Culiatán, bajo el argumento de que el principal objetivo de la política es ayudar a la gente, Aarón Rivas se comprometió a luchar para lograr la industrialización de Sinaloa y con ello generar miles de empleos. El candidato a diputado federal por el Distrito 5, dijo que en cinco días de campaña ha podido constatar que la principal demanda de los culiacanenses es el desempleo, por lo que, desde la Cámara de Diputados, buscará darle una pronta solución a dicho problema. Aarón Rivas saluda a los ciudadanos de Culiacán. Foto, cortesía durante un recorrido que inició en Nicolás Bravo esquina con Boulevard Emiliano Zapata, afirmó que la llegada del gas natural permitirá el arribo de grandes industrias, pues la energía que actualmente se utiliza en la entidad es mucho más costosa. Las personas piden generación de empleo. Foto, cortesía estoy seguro que con lo he aprendido, hoy que llegue el gas natural, habremos de luchar para que vengan industrias a Culiacán para que haya empleos, que es lo que me están solicitando en las diferentes calles, cuadras, donde estamos visitando, nos piden más oportunidades, expresó. Finalmente, Aarón Rivas comentó que esta tarea va muy de la mano con la visión de país que presentó José Antonio Mid, pues industrializar al Estado, como estrategia de crecimiento económico y generador de empleo, en automático combatiría la pobreza y falta de educación. Dos temas pilares en las propuestas del candidato a la presidencia de México por la coalición, Todos por México, durante el recorrido por las colonias Guadalupe e Industrial Bravo. El candidato a diputado federal tuvo la oportunidad de saludar a automovilistas, transeúntes, vecinos y comerciantes del sector, a quienes les expuso que por su experiencia en el servicio público, conoce a la perfección las necesidades de Sinaloa, mismas por las que trabajará para darle solución. En esta nota, campaña Industrialización Sinaloa generar miles de empleos a Aarón Rivas Distrito 5 Diputado Federal. ¡Suscríbete al canal!